Aquel 21 de diciembre tomamos el teleférico hasta la estación de Loma Redonda, a 4000 metros de altura. Íbamos Francisco, Raúl y yo, siendo Raúl nuestro guía al Bolívar. En la tarde hicimos una caminata de aclimatación buscando el pico El Toro, pero se nubló repentinamente y llegamos a una altura aproximada de 4500 metros. El 22 de diciembre nos tocó un día difícil, ascender desde Loma Redonda hasta Timosí, base del pico Bolívar. El día amaneció bellamente despejado, empezamos el ascenso cargados con más de 25 kilos. Ya llegando alto de la cruz, al dar la vuelta en la última curva nos encontramos de frente con el pico Bolívar. La perspectiva desde esa cuesta hacía que el pico se viera enorme. El siguiente tramo es bastante descansado hasta cruzar la cresta hacia la vertiente sur, donde empieza el verdadero ascenso. Nos tomó aproximadamente 4 horas alcanzar el refugio de Pico Espero. Bordeamos por abajo todo el peñón del pico para luego volver a subir a la ruta. Llegamos al campamento, 4650 metros sobre el nivel del mar, 7 horas después de haber salido de Loma Redonda. El 23 de diciembre salimos a atacar la cumbre antes del amanecer. De pronto volteé a ver lo que habíamos recorrido y me encontré con las primeras luces del alba. Ya con luz del sol llegamos a la escalera, grieta que permite ascender a la pared de la cresta que está coronada por el pico Bolívar. Luego a Rocatáchila, un escalón de unos cuantos metros de altura incrustado dentro de la canaleta. Pasado este obstáculo llegamos a un nevero bastante endurecido y resbaloso. Poco a poco cruzamos este segundo obstáculo y trepamos hasta la ventana. Luego pasamos hacia el estrecho desfiladero en la cara norte. El último obstáculo era el más peligroso de todos, la chimenea. Una grieta que se puede trepar con facilidad pero que al final tiene una roca que obstruye el paso y para sortearla hay que exponerse al abismo. Llegamos a la antecumbre y de allí finalmente accedimos al busto de Bolívar que marca el punto más alto de Venezuela con 4978 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar de vértigo, se está sobre una pared de cientos de metros de caída a cada lado y un espesor de menos de un metro en la cuna. Disfrutamos un buen rato allí pero luego llegó lo inevitable. El primero en descender fue Francisco, ver el abismo me causaba dudas. Luego me tocó el turno a mí, se empezó a sentir un frío intenso, extraño para hacer horas de mediodía. Cuando llegamos nuevamente a la ventana empezó el temporal, una copiosa granizada. Hicimos un nuevo rapel hasta el nevero de Rocatáchila. Al asegurarnos en ese lugar, amainó el temporal, subieron las nubes y se colaron los rayos del sol. Me dio la impresión de que la montaña estaba viva y nos decía, miren lo que hice. Finalmente llegamos al suelo firme, nos quedaba descender caminando hasta el campamento. Pero volvió el temporal y esta vez era aguañera. Ansiábamos llegar, refugiarnos del frío y quitarnos la ropa mojada. Ni siquiera comimos, nos metimos en los sacos de dormir y ahí quedamos hasta el día siguiente. El 24 de diciembre nos despedimos de Raúl, que iba a bajar a Faranduliar mientras Francisco y yo seguíamos camino al Humboldt. Cuando fuimos a buscar agua, la laguna estaba congelada y para llegar al líquido tuvimos que golpear fuertemente la costra de aproximadamente 5 centímetros de hielo durante varios minutos. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando ya el sol calentaba, salimos a hacer la travesía hasta la Laguna del Suero. El trayecto fue bastante tranquilo, con la vista del Humboldt siempre al frente. En menos de tres horas estábamos estableciendo el campamento en la Laguna del Suero y con bastante calma hicimos una cena montañera de víspera de Navidad. El 25 de diciembre nos levantamos temprano y nos preparamos para la última cumbre de la expedición. Volteando ocasionalmente a la derecha, nos da ánimo la vista de la lengua del glaciar que se desliza sobre la morrena. En dos horas llegamos al collado del tipo Sub, que parte el glaciar entre la morrena y la cara noroeste. Con asombro vimos como el glaciar estaba podrido, lleno de grietas y huecos, y que había retrocedido unos 50 metros sobre el collado respecto a diciembre del año anterior. Llegar al glaciar implica tomarse las fotos, creo que ese lugar es más fotografiado que la cumbre. Subimos, muy alertas de las grietas ocultas, que en esta ocasión eran bastante obvias debido al derretimiento que sufrió el glaciar. Llegando a la roca que forma la cumbre, encontramos grietas que consideramos seguras para entrar y tomarnos algunas fotos. Finalmente trepamos para llegar a nuestra segunda cumbre de la expedición, y segunda cumbre más alta de Venezuela con 4.942 metros sobre el nivel del mar. El descenso fue bastante tranquilo. No me había percatado de la soledad hasta que apareció un grupo subiendo, alardeando de su resistencia al clima. El 26 de diciembre, cuando empezó a calentar el sol, abrimos el Sierra de la Carpa para encontrarnos de frente con la vista de la Morrena y la lengua del glaciar. Sin mucha prisa, levantamos el campamento y empezamos el descenso. No sabíamos hacer un campamento intermedio, pero en tan solo 4 horas llegamos al puesto de guardaparques de la Mucuy, y esa noche ya estábamos en Mérida disfrutando de un buen plato de comida caliente. Ir a Mérida siempre es especial, pero esta vez regresábamos con la experiencia de haber ascendido a las dos cumbres más altas de Venezuela, y por primera vez en 1998 a la más alta de ellas. ¡Suscríbete al canal!